El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Tenemos más noticias de los famosos. Hace escasos días, Enrique Iglesias sorprendió a todos sus seguidores al anunciar un retiro parcial de la música, tras el que ha considerado que es un último álbum. Este es todo. No haré más álbumes, dijo en sus redes sociales, matizando que no es un adiós a la música. A lo que se refería era que marcaba distancias con el micrófono, pero que iba a continuar como productor. Su decisión se ha tomado más real, si cabe, tras salir a la luz, que el hijo de Julio Iglesias, Isabel Presley, ha vendido todo su catálogo musical y sus derechos de imagen. Según se ha dado a conocer, el artista ha llevado a cabo dicha negociación con Influence Media Partner, y por un valor que, aunque es desconocido con exactitud, se sabe que tiene nueve cifras. Es decir, que supera los 100 millones de dólares, más de 93 millones de euros, tal y como ha reconocido el representante del cantante Fernando Yacardi. El acuerdo incluye la música grabada y los derechos correspondientes al trabajo del artista anteriores a 2021. Con esa cantidad, todo el mundo se retira, se jubila, ¿no crees? Aquí es Vegas Tunes Radio.